Como todos los años, desde este 26 de julio, desde el foro Construyendo República, foro por la recuperación de la memoria y los valores republicanos, hacemos un acto de memoria recordando este día. Recordando no solo el día, sino a aquellos que resistieron la entrada del fascismo en Utrera, que fueron capaces de resistir el avance de las tropas militares hasta que no tuvieron más posibilidades de resistencia y tuvieron que salir huyendo. Los que no huyeron fueron masacrados a sangre y fuego, fueron abatidos, fueron asesinados en las tapias de este cementerio que nos encontramos. El primer día murieron más de 100 personas que arrojaron a las fosas comunes. Al final de la dictadura, más de 426 personas fueron muertas, desaparecidas y asesinadas. Y aquí estamos recordándolos, recordando sus sacrificios, recordando aquellos que fueron capaces de dar la vida por la República, por la libertad y por la democracia. Hace 85 años que padecieron esa crueldad, pero nosotros aquí estamos para recordarlos, porque mientras que habiten en nuestra memoria, no pasarán nunca al olvido. Muchas gracias por vuestra asistencia.